Bienvenidos a mi canal, soy la sacerdotisa Raquel Yorca y en este canal os ayudamos, o os ayudo, a mejorar vuestra calidad de vida de una forma completamente diferente, que no encontraréis en otro lugar. Y también nos interesamos por desvelar todo lo oculto, este en relación con el tema que sea. Y bien, este vídeo es de la sección reflexiones y quejas, y hoy toca reflexión. Y una reflexión creo que tenemos que tomarnos muy, muy, muy en serio. Vamos a hablar de la tecnología que viene, que todo el mundo está esperando como agua de mayo, que es el 5G. ¿Pero qué conocemos del 5G? ¿Cómo funciona? ¿Qué cantidad de ondas electromagnéticas va a irradiar eso por todo el planeta? ¿Cuál es la infraestructura que se va a utilizar con satélites, antenas, repetidores, etcétera, etcétera, etcétera? Creo que deberíamos tomarnos interés en saber qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Los compañeros del canal Mundo Desconocido, un canal serio, que argumenta, que investiga, que es fidedigno, y que trata los temas con, no sé, con un cariño, con un respeto, pero también cuando hay que, como digo yo, que yo soy así, dar una colleja por la edad. José Luis Camacho, que es el que lleva Mundo Desconocido adelante, pues hicieron un programa que radiaron en el cual plantean qué es lo que va a pasar en el planeta cuando implanten la tecnología 5G. Y nos hacen reflexionar porque ya hay estudios realizados y lo que ya sabemos es que en cuanto esas antenas estén por todo el planeta colocadas, nos pueden producir cáncer cerebral y cáncer cardíaco, aparte de otras muchas cosas que os voy a invitar desde aquí a que veáis en el vídeo de Mundo Desconocido al respecto, clicando aquí en este enlace, le dais ahí a clic, y os llevará directamente al vídeo de los compañeros de Mundo Desconocido. Lo publicaron hace una semana y yo me quedé no sorprendida porque yo ya en estas cosas también suelo intentar estar al día, pero me sorprendió lo que dijeron, el planteamiento, cómo tratan el tema y dado que en la red en Youtube y en la red en Internet hay tantísima falsa especulación, investigación de gente que no es profesional, por decirlo de alguna manera en estos temas, pues os voy a dirigir directamente ahí para que cuando lo veáis os paréis a reflexionar porque la reflexión mía ha sido, nos van a exterminar, los mismos seres humanos, parte, los que van a por la pasta, como siempre, van a exterminarse hasta a sí mismos, pero bueno, cuando ya les toque el exterminio ya se habrán forrado, habrán vivido la vida loca, living la vida loca, estarán muertos y pagarán las consecuencias por mis nietos y mis hijos, por ejemplo. Porque no va a quedar vida, ya no la raza humana, van a ser las plantas, toda la vida animal. Entonces esto es una auténtica locura. Cuando terminé de ver el vídeo, hablaba con mi marido y le decía nos estamos volviendo locos, los seres humanos nos estamos volviendo locos. No sabemos el riesgo que conlleva esto, vamos a ver, yo soy de la época del tocadiscos que iba conectada a la radio, abrías un cajón, ponías el vinilo para escucharlo y hoy estoy grabando un vídeo para daros información de todo lo oculto, intentando desvelar lo oculto, que lo van a ver, ojalá y así sean miles de personas, pero en todo el mundo. Yo ya me conformo con eso, no quiero más. Porque hay veces que los excesos es lo que nos mata. Y creemos que vamos a estar en nuestra zona de confort cómodos y resulta que nos estamos colocando una soga al cuello. Repito, hacer clic en el enlace para ver el vídeo que se titula 5G, el principio del fin o algo así, si no recuerdo mal. Y reflexionar, igual que a mí me ha hecho reflexionar y hacer este vídeo y deciros ya mi opinión, que prefiero llevar un móvil de la época de las cavernas a que el ser humano se extinga. Si estáis de acuerdo con esto, dejad vuestro comentario aquí abajo, bajo del reproductor de vídeo, comentario, dejar vuestro comentario y me gustaría que entre todos los visitantes y los suscriptores del canal pudiésemos establecer un debate que se oiga en la red y a ver si podemos contribuir con nuestra reflexión a que esto cambie, se pare, se frene o algo hay que hacer. Es un tema serio, es un tema serio cuando veáis el vídeo de los compañeros de Mundo Desconocido, creo que seréis conscientes, creo que reflexionaréis como yo he reflexionado y podréis dejar un comentario bastante interesante. Me interesa muchísimo vuestra opinión, más de lo que os podéis imaginar. Las opiniones de todos vosotros a mí me han ayudado a crecer, a saber más, a aprender más. La gente se cree que el aprendizaje está en la universidad y tener un título. No, el ser humano es la mayor biblioteca del mundo y yo he aprendido más de vosotros que en un libro, por decirlo de alguna manera. Entonces me interesa saber qué pensáis, qué sentís, qué habéis reflexionado porque yo de eso voy a aprender y puedo seguir... Es que el movimiento de los 60-70 que me pilla a mí, éramos muy hippies, éramos la avanzadilla, los guerreros, los luchadores que íbamos abriendo camino, rompiendo barreras para la generación posterior. Pues lo llevo en vena. Entonces, si vuestros comentarios invitan a hacer otro vídeo dando más caña, como se suele decir, para que las conciencias se abran más o poder tomar conciencia, pues mejor. Lo dicho, me interesa vuestro comentario. Me interesa que os suscribáis al canal. Suscríbete al canal si quieres saber todo lo que te están ocultando y que cuatro locos como nosotros, como los de Mundo Desconocido, como Iker Jiménez, como Javier Sierra, Josep Guijarro, Pedro Amorós, que nos conocemos todos desde que teníamos 20 años y estamos en este mundo, estamos intentando aportar luz a la oscuridad o intentar destapar lo que se ha estado tapando durante años, décadas, siglos y milenios. Y para eso necesito tu colaboración. Suscríbete, dale a la campanita para que cada vez que yo subo un vídeo puedas recibir la notificación de que hay un nuevo vídeo, a ver si te interesa o te gusta. Si te ha gustado, le das al like y si no, pues también. Pues no me gusta, pues algo no me gusta. Y le ponen en el comentario a Raquel, esto no me ha gustado porque no estoy de acuerdo contigo. Pero establezcamos aquí un debate que creo que es necesario que se sepa y que se difunda. Porque ya muchos lo están haciendo. No me enrollo más, porque yo me enrollo, como se suele decir, como la persiana. Y nada, lo dicho, clica el vídeo de los compañeros de Mundo Desconocido sobre el 5G, esta tecnología letal que van a dejar a las aves tontas. Hay un estudio ya realizado. Las abejas, veremos qué es lo que pasa con ellas. Si las exterminan y no pueden polinizar y nos quedamos sin plantas, sin frutos. En fin, y a mis desveladores fieles que me siguen, darles las gracias y a los nuevos que habéis llegado aquí, pues también. Hasta el próximo vídeo, que no sé si tocará queja o reflexión. Este ha sido una reflexión. Y nos vemos. Un saludo a todos y que seáis muy felices. Un saludo a todos y que seáis muy felices.